El estilo de él era extorsionar personas a cambio de que no publicar o publicar algo, es decir, se hizo un periodismo mercenario. El 13 de enero de 2018, el periodista Carlos Domínguez fue asesinado de 21 puñaladas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero no todo es lo que parece en este caso. Cuando el hijo de Carlos Domínguez se presenta la semana pasada en la conferencia del presidente López Obrador para hablar de una trayectoria de 40 años de su padre, pues yo lamento decirles que no es cierto, está faltando la verdad. Empezó a criticar al presidente municipal de Nuevo Laredo en ese entonces, que era Carlos Enrique Cantú Rosas, el primer presidente municipal del PAN en Nuevo Laredo, después de gobiernos priistas, y como no logró un convenio de publicidad, pues empezó a cuestionarlo. Carlos Domínguez, para esto la víctima, trabajaba para el gobernador, recibía dinero de la Oficina de Comunicación Social, justamente para seguir alimentando esos ataques a través de su página en contra del expresidente municipal de Nuevo Laredo. ¿Cuál es el presidente municipal de Nuevo Laredo? Él va manejando su vehículo con su nuera y unos nietos, lo interceptan unas personas, lo quieren bajar, pensamos que era un secuestro, se resiste y entonces lo apuñalan ahí mismo. No hay indicios, según Raimundo Ramos, de que la vida de Carlos Domínguez estuviera amenazada. No tenía, por ejemplo, la protección del mecanismo. Yo estoy en el mecanismo desde 2013 por amenazas, justamente, y él no. Supongo yo que si él en algún momento se sintió amenazado por ese periodismo que estaba ejerciendo, pues lo más lógico es que hubiera recorrido el mecanismo, el mecanismo federal, y no lo hizo. Tampoco hay ninguna denuncia formal en contra del expresidente municipal por amenazas. Entre los inculpados por el crimen se encontraban los también periodistas Gabriel N., Jesús Úñiga y Luis Baltierra. Los dos últimos continúan en prisión, mientras que Gabriel murió de un ataque cardíaco por falta de atención médica. Jajaira Zulay Chávez, esposa de uno de los periodistas, planea acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para demandar un juicio político en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En su momento fueron detenidos arbitrariamente, sin orden de aprehensión, declarados bajo tortura, que tenemos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas por esos hechos, y con una negociación de que si ellos declaraban que Cantú Rosas les había pagado un dinero para matar al periodista, ellos quedaban libres y hasta con una recompensa económica. Dice Raimundo Ramos que Gabriel N., el periodista que murió a causa de un infarto en la cárcel, era el único que tuvo una relación de amistad con Carlos Domínguez. En algún momento Carlos Domínguez, la víctima, trabajó en el periódico El Diario, y después, cuando ya no trabajó, le decía a Gabriel, oye, el gobernador quiere información que podamos usar en contra de Cantú Rosas y paga bien. Entonces, si tú quieres, yo te llevo a Comunicación Social en Victoria, da la información y te van a pagar. Y el día que falleció, Gabriel le llamó para decirle, ¿cuándo me vas a llevar a Ciudad Victoria con tu amigo? Esa es la única llamada por la cual lo detuvo la Procuraduría y lo metió diciendo que en esa llamada lo puso con los criminales. Se vieron en un restaurante, platicaron, y cada quien se fue por su lugar. Carlos Domínguez a los 10 calles es interceptado, nosotros creemos que ya lo venían siguiendo, que seguramente ya tenían días siguiéndolo y aprovecharon ese día para atacarlo, para agredirlo. Esto lo fabricó el fiscal Irving Barrios. Eso está más que demostrado. El periodista y defensor de derechos humanos afirma también que la Fiscalía Estatal se basó en el testimonio de un brujo, testigo protegido, quien dijo haber escuchado que tres comunicadores estaban involucrados en el crimen, así como dos personas que viajaron desde Zacatecas y un tío del exedil, quien les habría pagado por el asesinato. ¡Gracias!